buenas tardes buenas tardes damas y caballeros gracias gracias por ver mi vídeo se les agradece mucho verdad yo muy agradecido con todos ustedes que están viendo mi vídeo verdad gracias gracias ellos soy hernán solís el youtuber de chalatenango el salvador verdad así de que ahorita miren yo le estoy subiendo vídeos de diversión porque ya no por ahí en tiktok también verdad andamos por allí pues este haciendo vídeos divertidos verdad así de que les voy a dejar unos de unos vídeos aquí a parte 2 ya verdad vamos a dejarles unos vídeos por aquí para que ustedes lo vean y si les gusta pues déjenme la manito arriba verdad gracias gracias a todos se les agradece mucho verdad por apoyarme verdad y suscríbase siempre a mi canal este siempre pidiéndoles que se suscriban a mi canal ya estamos creciendo estamos comenzando este proyecto verdad y por favor verdad ayuden ayuden me jóvenes siempre déjenme la manito arriba hoy estoy cambiando de contenido miren así de que vamos a hacer de todo tipo de contenido aquí verdad ya que si no hay una cosa pues entonces hacemos de otra verdad así de que la cuestión es subirle vídeos para que ustedes me sigan viendo verdad así de que gracias a todos y les agradece mucho y a continuación verdad diversión diversión parte 2 para ustedes verdad gracias cuídense mucho y guay 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 la mejor versión de mí no la conociste tú porque siempre me frenaste con tu pésima actitud nunca pude ser quien era por amarte a tu manera me olvidé hasta del serio mi amor fíjate que estaba pensando una cosa la mejor versión de ti no le he merecido yo reconozco cada fallo estropee tu corazón por complejos de ser el rey mi forma devastadora mi amor fíjate que estaba pensando una cosa yo creo que ya es tiempo que tengamos otro hijo amor acaso vos lo vas a parir vos no sabes el dolor que se siente estar pariendo un hijo no jodas hay amor tanto que se quedan las mujeres como que si eso doliera mira ya me gustaría verte nueve meses cargando un niño y nada es eso verte en una camilla tirado ahí pujando pujando para que salga el niño y de remate a veces que salen todos cabezones más cuesta salir no jodas ya me gustaría verte ahí de remate salen hasta se parecen al papá nombre amor pero si es por lo de pujar yo en eso te puedo ayudar a pujar mejor cállate antes de que te de un cerotazo animal cállate mejor hola hermosa que cuentas pendejos y contigo ya van 56 oye ven el vecino hoy mató a su esposa porque la encontró con otro hoy que bueno que fue hoy porque dices eso es una desgracia porque si hubiera sido ayer el muerto hubiera sido yo hijo de la ya 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 muy bonito no ay hueputa me asustaste marica usted donde andaba quien yo si usted no lo se no es el que le olvido si el intenso te pregunta que te gusta que te hagan tú respóndele transferencias bancarias y verás como ya se le baja lo intenso sígueme para más consejos dios mío que la muchacha que le de like a esto le crezca el pelo las chichis y las nalgas amén denme like el día que yo me muerto te voy dejo una herencia y vas a comer toda la vida con eso una cuchara me dejo la vieja hija de tu aló amor ajá dime amor fíjate que te iba a decir hoy voy a llegar tarde a la casa porque voy a dejar a una amiga en la moto y tú sabes que la calle está muy peligrosa si está bien aquí te espero con el vecino tú sabes que me da miedo estar sola como ahorita voy de regreso cada vez que miro este plátano me pregunto y le pregunto a dios y a la naturaleza porque fueron tan ingratos conmigo por el amor de dios señorita usted es modelo yo modelo yo modelo no yo soy tiktoker de un tiempo a la fecha me estoy preguntando será que me amas o es solo tu orgullo que estoy lastimando será que al dejarte sola sola encuentras un nuevo amigo sola que ocupa mi sitio que crueles la duda es el peor enemigo será que al dejarte sola sola cuando me encuentro ausente sola tienes un amigo que ocupa tu vida que ocupa tu mente pero mire yo que usted me buscaría una pareja nueva y me casaría otra vez casarme otra vez yo me quedo aló aló que onda quien habla soy yo la stefani maria su novia cual novia vos yo no tengo novia ahorita de que estas hablando como tres meses que no me habla estoy preocupada a ver que esta pasando cual stefani maria vos la stefani maria usted la hija de la niña toña ah ya capté ajá y que paso que te puedo ayudar si es que quería saber porque no me ha hablado ya pasaron tres meses y para que quiere que le hable hable con su mamá con sus amigas allí con ella ve es que yo quedé bien enamorada de usted si es que yo soy guapo pero vos a mi no me gustas bicha pero porque no le gusto yo no estoy tan mal estoy bonita no miedo por qué es que no es eso es que quiero estar solo miremoslo tal vez mirándome se vuelve a enamorar no 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 alo 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 yo he ido varias veces a república dominicana y una de las cosas que más me llama la atención es que allá la gente no solo toca merengue baila merengue sino que habla en merengue la última vez cuando llegue al hotel el señor me dijo todo en merengue señor bienvenido pase por acá me da el pasaporte y su reservación espere y le busco una habitación con vista a la playa sobre el malecón aquí está su llave vaya al ascensor que ya las maletas se las sube el señor si usted tiene hambre pida por favor tenemos sancocho y mangú con camarón también habichuela o pollo con tostón si está muy cansado váyase a dormir con mucho cuidado le tengo que decir que aquí en la isla siempre al descansar morimos soñando como algo muy normal todo en merengue en conclusión hay merengue para todos los gustos y para todos los niveles lo que no hay es excusa para no bailar Wichito qué es lo que pasa amarilla vení cuál es el relajo y por dónde vas amor ahorita voy para donde la michi dijo venga tarenga y cuántos años tienes ya tengo 32 amarrate es que sos un dulce mi amor sos un tamalito fresco de elote amarrate el bloomer dijo mira a ver la camisa de quien te la mandó en los estados unidos te la mandaron la regalona allí porque le bien guapo te mira mira a mí no quieres pasar a tomar café aquí tengo semita con mi pan dulce también si quieres va esperate maria que lo que pasa lo que pasa es que me van a ver ya mira bien ricky mi amor amarrate la tanga entrada ay maria ya no que te gustaba y mira ahorita que miras la cosa seria te estás grande ya me están esperando y yo pensé que estaba serio por qué corre de mí amarrate el bloomer dijo aquel no le gusta la experiencia me dijeron que te vieron con tu ex en el mercado como fue me miró y la miré ajá y después sonrió y le sonreí ah sí y después que hiciste y yo la invité a bailar se murió ¿Sabías que intercambiar corazones no te sirve? para tiktok cuenta como spam y no cuenta como visita cuando veas un video tuyo con algún corazón mío tendrás la seguridad de que lo vi completo así dure los 60 segundos haz eso con todos tus amigos disculpa que te cité aquí para decirte que lo nuestro ha terminado te quise mucho pero ya todo pasó pero yo te necesito necesito que estés a mi lado como lo hacías antes y tomarme de tu brazo como a ti te gustaba sí pero todo ha cambiado no me busques ni tomes las cosas a mal simplemente ya no te quiero adiós fueron lágrimas de adiós que mis ojos perdon oiga y si le digo una cosa me jura que no se aprovecha el día que usted vino a mi vida esa es la más linda fecha pero ya no se aprovecha no se aprovecha por qué no asociamos su frío y mi abrigo me amo de veras en lo único por qué no asociamos su frío y mi fuego me amo de veras no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amor otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Si tienes un novio y no tiene metas, no dejes que te la meta Porque un novio así no vale queso, en serio Ustedes saben que hace un panadero en Estados Unidos Paloamericano